Buenas tardes a las personas que van llegando, comenzamos pues a grabar, pedimos como la autorización, el permiso y bueno, damos inicio a este nuevo día de la segunda jornada de estudiantes de historia. Bueno, un cordial saludo a todos los asistentes, nuevamente damos bienvenida al segundo día de las segundas jornadas de estudiantes de historia de la Universidad de Antioquia. Recordamos que ayer tuvimos la inauguración del evento con la charla de la profesora Claudia Bendaño y dimos espacio a dos primeras mesas de la historia de letras políticas y la mesa de construcciones históricas. Hoy se expondrán cuatro ponencias de la mesa de historia social y memoria y contaremos con la moderación de Laura Cristina López y María José Vargas. Por último, nos acompañará el profesor Eduardo Domínguez con la charla de cierre. Reiteramos los agradecimientos a todas las personas que nos acompañaron el día de ayer y a las que se encuentran hoy en esta sala. También a los miembros de los comités y a las personas que hicieron posible este evento. Sin dar más preámbulos, damos inicio con la mesa de historia social y memoria. Entonces le doy paso a Laura Cristina, que es la que presentará esta mesa. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que esta tarde, soleada, les haya, estén bien todos. Muchas gracias, reitero, por participar en las jornadas. Y en esta primera mesa de historia social y memoria vamos a tener dos ponencias. La primera ponencia estará a cargo de Nicolás García Ortiz, estudiante de la Universidad de Antioquia, y se llama Puerca Tierra, el resguardo frente a la república. Cañas gordas entre 1832 y 1850. A partir de la conceptualización de los resguardos como instituciones que velan por la conservación comunal de los pueblos indígenas, así pensadas desde la colonia, esta ponencia nos va a mostrar la pervivencia de esta instancia en la vida republicana y su vinculación y oposición con el proyecto de ciudadanía liberada. Estos conflictos políticos sociales serán estudiados a partir del análisis del resguardo de San Carlos de Cañas Gordas entre 1832 y 1850. Y también tendremos la ponencia de los compañeros Maritza Arcila Jaramillo y Urayan Mosquera Romero, también de la Universidad de Antioquia, cuya ponencia será Emprender la Memoria, Proyectos Productivos y Organización Social. En esta ponencia, partiendo del análisis de proyectos de construcción de memoria, este trabajo busca exponer los límites y elementos en la construcción de la paz en el margen del conflicto armado. Recuerden que después de la ponencia de los compañeros Maritza y Brian, tendremos el espacio de las preguntas que estaré moderando yo. Si tienen preguntas, las pueden hacer en el chat, yo las iré anotando y al final tendremos el espacio. Entonces, le doy paso al compañero Nicolás García, quien nos dará su primera exposición. Buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por estar aquí, por haberme permitido participar de este espacio. Y creo que es supremamente importante que estos espacios se retweetan y se retweetan por todo lado, en la academia y no, también para saber cómo estamos pensándonos este mundo y esta carrera y digamos esta votación. Voy a compartir pantalla entonces. Y para iniciar entonces con lo que tengo preparado para hoy. Me dicen por favor cuándo... Nico ya está presentando ya. Bueno, yo hoy me voy a dedicar a hacer una especie de recorrido por la legislación republicana y esto es un extracto de mi trabajo de grave que está en construcción, ¿cierto? Y que se llama, como dijo, pues la compañera Laura, ¿Por qué atirar el resguardo contra la república? Acá en las guardas entre el 32 al 50. Esta parte está concentrada en la legislación, tanto colonial como republicana, pero yo aquí me voy a concentrar con ustedes en la república, porque es la que sienta las bases de actuación, digamos, desde la teoría para la división de los resguardos y sobre todo para el ser indígena, que es una situación que está estrechamente relacionada con la tierra, con la propiedad o con la posesión, según se vea, en los diferentes casos que existen. Y por eso me parece muy importante eso. Entonces, este título con guante de hierro es una especie de sátira hacia esa cantidad de legislación desplegada y pues intentaré explicar por qué. Entonces, en primer lugar eso, ¿cierto? Después, entonces, quiero darles un breve contexto de lo que significa Cañas Gordo, o sea, lo que significó Cañas Gordo en el siglo XVIII y cómo fue ese tránsito al siglo XIX, ¿cierto? Hace el siglo después como republicano. Entonces, Cañas Gordo es un lugar que queda cerca, más o menos por las diferentes fuentes primarias que existen, a dos horas en su momento, en el siglo XVIII, de Santa Fe de Antioquia, es decir, que la capital es un lugar que aún tiene muchas riquezas minerales y de sal. Entonces, un circo podría funcionar como dispensa, dispensa agrícola y por eso posaron sus ojos sobre ella, ¿cierto? Hay que resultar que en toda esta zona había, bueno, en todo el territorio del reino de la Nueva Nueva, había pues como indígenas errantes, ¿cierto? Pues entendemos como disidentes, rebeldes, que la corona siempre había intentado controlar. Esta zona era exenta de ellas, de ellos, perdón. Y Francisco Silvestre lo nota, Francisco Silvestre fue un gobernador que bajo las órdenes de las reformas borbólicas actúa en consecuencia y funda ese pueblito de Cañas Gordas, el sitio de Cañas Gordas, como se le denominó en principio, en diciembre de 1776, y este, entonces, este pueblo empieza a cumplir una función en un umbral territorial de la ciudad de Santa Fe, de la ciudad de Antioquia. ¿Por qué? Porque, primero, son tierras, como ya lo dije, muy ricas, y segundo, actúan como una frontera de civilización frente a lo que se supone debe ser el ciudadano, ya para una república, antioqueña, ¿cierto? Entonces, desde allí se empiezan a construir como estos modelos de intervención sobre los ciudadanos, o los que iban a ser ciudadanos, en este caso los indígenas, y cómo deberían comportarse. Entonces, obviamente socavando toda su identidad cultural y su proyección en la tierra, ¿cierto? En forma de asentamiento, de explotación, y todo este tipo de cosas. Entonces, esto es lo que sucede con cañas gordas, allí mismo, obviamente, se van a empezar a sentarse vecinos, por todos los colores, mestizos, blancos, pobres, etc., y se van a hacer allí, y desde ahí se van a empezar a ver conflictos con estos indígenas, ¿cierto? Que de por sí ya eran disidentes, como se les dije ahorita. En 1788 hay unos indios chocóes que se presume que eran esclavos de la provincia del Chocó, jugados, y los habían insertado también en este pueblo para lo mismo, para hacer ese control y esa función social, económica y administrativa que cumplía el resguardo, que era pues como, digamos, una especie de segregación racial, comillas, en cuidado del indígena, ¿cierto? Contra los tíos españoles, cosa que ya no se vio, porque podría no traer vecinos supuestamente el arrendamiento, y lo segundo, para poder tener controlados los demás de indígenas y poderles cobrar el tributo, ¿cierto? Esta legislación que yo les muestro a ustedes acá es el tránsito, ¿cierto? Y empezamos en 1820 con el decreto de Bolívar, porque es como una especie de ruptura que los representantes de esas pequeñas repúblicas, o como quiera denominárselos, o estas pequeñas naciones en cabeza de ellas, tenían respecto a lo que debía ser el territorio y la población. Entonces Bolívar decretaba entonces que el indígena, se le abolía el tributo, que para ellos, digo, para las autoridades liberales, era una carga muy pesada, según ellos, para el indígena. También se le reguló el trabajo, o sea, la mano de obra del indígena, diciendo que entonces no podía entrar en espacios donde no recibieron pago por las labores que se le hacían, ¿cierto? Un pago estipulado con anterioridad. También rigió los destinos de autoridades civiles, todos respecto al accionar del indígena, ¿cierto? Decía también este decreto que entonces al indígena se le iba a dar la tierra en plena posesión y derecho, algo que es complejo porque la tierra de resguardo tiene la característica y es que es comunal, ¿cierto? La tierra de resguardo cumple no solamente una función social, sino espiritual para la tribu indígena, de representación de sus deidades, de un montón de cosas que rigen su vida más allá de la experiencia material, ¿cierto? Entonces, este decreto de 1820 se dedica simplemente como a acercar en términos de linderos los espacios que debían ser de los indígenas, ¿cierto? Y que ninguna otra, ningún otro tipo de persona diferente a ellos podría ingresar allí. Esto obviamente no sucedió, ¿cierto? Y tan solo como un añito después, en 1821, se crea otra ley, o no, se crea más bien una ley que la anterior era un decreto, se crea una ley donde se empieza entonces a decir que el resguardo se va a dividir en unas porciones, ¿cierto? De acuerdo al montón de personas que vivían en ese resguardo. Y en ese sentido, entonces, había varias cláusulas que empezaban a chocar contra dos visiones del mundo diferentes, que eran las del liberalismo, obviamente imbuido por toda esta corriente ilustrada y liberal europea también, de propiedad, igualdad, seguridad y libertad, que es trascendental en la adquisición y defensa, ¿cierto? De la propiedad privada, frente a otro que no podemos caer en esencialismos de decir que el indígena era una mansa paloma, pero que sí tenía, digamos, otras formas de relacionarse con las tierras que habitaban, ¿cierto? Entonces, esa ley dice que hay que dividirse por el número de familias que existen, ¿cierto? Pero siempre y cuando sean familias claramente diferenciadas. Otro punto que choca culturalmente con la estructura familiar de las comunidades indígenas respecto a Occidente. Porque entonces hay, se pueden observar casos de personas que están, un hombre casado con varias mujeres, entonces, ¿cuál podría ser la conclusión de esa ley? Sí, que es la gran ley de división de los resguardos. Y es que hay una intención de dividir la propiedad privada lo más rápido posible para poder acceder a ella en la medida de las posibilidades. Porque si bien al indígena, en medio de una construcción política, digamos, modernizante, ¿cierto? de parte de la República, se le intentaba entonces vender como esta la mejor opción para su vida y era todo lo contrario. Lo único que se quería hacer era habitar este territorio en consecución de grandes latifundios o de personas que llevaran el progreso decimonónico a estas tierras. Teniendo en cuenta lo que les decía ahorita, es, son tierras de frontera donde se quiere expandir también para llegar a la provincia del Chocó en una época colonial y posteriormente, con el paso de los años, abrir una ruta hacia el grado antioqueño. Hoy ha sido como una especie de dictapía de la clase dirigente antioqueña y después del gobierno nacional, por eso es posterior. Bien, las leyes de 1824 y el decreto del 26 están alineadas a la derecha porque si bien tienen que ver con la lindigera, no están directamente relacionadas con la regulación de la tierra de resguardo, pero porque nos incluye aquí, porque es que este proyecto de nación, ¿cierto?, está directamente emparentado con la civilización de los salvajes. Y al querer civilizar, entonces esto como que tenía varias facetas o varias etapas y la en la que estaban los indígenas de resguardo era una adelantada a la que estaban los salvajes, que eran estos indios que aún no vivían en comunidad, que aún no vivían como en un pueblo establecido. Y esas dos leyes se encargan de eso, sobre todo en las regiones de Darien, mosquitos y el agua, varios mosquitos y hay otra, no lo recuerdo, pero no es trascendental por ese lugar, sino el concepto de lo que esto significa para el modo de identidad. La de 1829 decía que como el liberalismo trae esa máxima o esa premisa de que había que educar a todos, ¿cierto?, había que educar a todos, ya no era como una cosa excluyente, entonces decía que en esa división de los resguardos había que dejar una porción para la constitución de las escuelas y esa porción debía ser subvencionada por los mismos indígenas para poder pagarle al maestro. ¿Cierto? O, si eso no se podía, entonces dejar unas tierras para arrendamiento y que con ese dinero de esas tierras se le pagara el maestro, que era 120 pesos como lo que se determinaba que debería pagar. Nicolás, te quedan cinco minutos. Ok. Hay un cambio, ¿cierto?, hay como un sisma de la Gran Colombia a la República de la Nueva Granada, que se dividía entonces en la República de la Nueva Granada, Venezuela, Ecuador, y estas tres leyes que tenemos aquí del 32, del 34 y del 43 son mucho más específicos en la división de esas tierras. Entonces dicen, si, por ejemplo, que usted, el indígena, para acceder a la tierra debía cumplir un canon y era el canon fiscal sobre todas las cosas, es decir, ¿quién iba a dar tierra? ¿Quién hubiese pagado tributo? ¿O quién fuera desordiente de quién hubiese pagado tributo? Esto es muy importante porque sabemos que a la indígena se le dificultaba mucho el pago, fuera del tributo, fuera del impuesto, fuera de lo que fuera, porque era un ser económico, ¿cierto?, supremamente presionado, presionado para extraerle lo que tenía, ¿cierto?, digamos en términos materiales. Entonces estas leyes empiezan en esa instancia a acercar el lindero, pero acercarlo en términos de presión, porque entonces dijeron, vamos a dejar ocho y veinte fanegadas alrededor de este resguardo, de los resguardos, perdón, para que esos, para que allí en esas ocho y veinte fanegadas de contorno se empiecen a situar vecinos, se empiecen a hacer lo que llama la república el progreso de la tierra, de quien la trabaja. Entonces, a grandes rasgos, la legislación intentó entonces meter al indígena en un retablo que no correspondía a él, ¿cierto?, y yo quiero resaltar que esto no es un proceso únicamente de Latinoamérica o de Suramérica, no, esto es un proceso que corresponde y va alineado con una ideología occidental, de corte occidental. Pongo los dos casos, digamos, como más conocidos, las guerras indios por la conquista de la oeste a partir de la mitad del siglo XIX, de la mitad del siglo XIX en adelante, y esto es un extractivo de Lincoln hablando con Oso Blanco, líder, y jefe indio del pueblo XIX en adelante, que después es asesinado por esos hijos malos que muchachos que a veces se comportan mal, y en África se da la misma situación y es como una pensarse el espacio como algo objetivo, ¿cierto?, tangible, y en tanto ese espacio está pues como atravesado por las personas que lo habitan, y en ese sentido entonces es una administración no solamente de los recursos sino de la vida, es una administración de la vida de todos, ¿cierto?, obviamente se hace énfasis en el indígena y en el negro porque han sido como culturalmente diferentes a lo que ellos querían llegar a ser. En África pues es como la abolición de la trata migrera en 1807 por parte de los británicos y entran los viajeros europeos a explorar la cuenca del Congo, a intentar controlar el proceso productivo de África y sucede exactamente lo mismo. Ya sabemos también más o menos el proceso de constitución del Iberia por parte de Estados Unidos en el mismo África para enviar esclavos. Y quiero finalizar esta intervención con ustedes con esta obra que se llama La balsa de la medusa y esta obra es muy elocuente porque esta obra se basa en un acontecimiento de 1816 en un barco que encayó por despido de las autoridades francesas y este pintor lo hace en una crítica en una fase del romanticismo francés en una crítica a ese gobierno francés de personas que quedaron a la deriva y de algunas de esas personas que quedaron a la deriva que aún siguen esperando no sé si notan acá en el fondo acá en un puntico pequeñito hay como una especie de barco que siguen esperando que ese barco venga y lo rescate podría interpretarse de muchas formas la sombra del rey para los indígenas el progreso para otros pero que a un lado está la ola de la realidad y es que el proyecto de naciones en esencia excluyente en términos morales y políticos y solamente le interesa tener a estas personas a estas personas en los bordes de la nación y eso es todo muchas gracias Nicolás una presentación súper chévere recuerden que las preguntas las vamos a hacer entonces al final de la ponencia le doy paso a los compañeros Maritza Arcila Jaramillo y Brian Mosquera Romero tienen la palabra muchas gracias Laura bueno un saludo también a todos los asistentes permíteme yo bueno por acá los saludo no sé si Brian también ya está por acá con nosotros bueno voy a proyectar entonces pantalla queremos compartirles pues como en este espacio un ejercicio de investigación que pudimos elaborar a partir del seminario del encuentro en el seminario de historia y memoria en contextos de guerra que pues estuvimos el semestre pasado con el profesor Juan Oscar Pérez y a partir de ahí es que se van tejiendo como los intereses por hacer este ejercicio de investigación de reflexión histórica de intereses comunes también que teníamos pues con Brian y pues es un artículo también lo que traemos acá son como fragmentos de un artículo que construimos y pues vamos a compartirles digamos que la temática sería la figura de los emprendedores de memoria y los proyectos productivos como eso de pronto tiene que ver con la organización social teníamos una pregunta pues en clave como les decía histórica pero desde una historia quizás pues como desde el presente entonces comenzamos reconociendo que este escenario pues de violencia que estaba más allá de los acuerdos de paz estuvimos muy interesados por las narrativas que se estaban pues como tejiendo alrededor de este llamado post-conflicto y la constante menciona la violencia histórica y a este momento determinante pero la pregunta la quisimos enfocar como en el presente como les decía y es como qué significa o qué puede significar construir paz o cómo digamos podemos aproximarnos a este punto una de las fuentes acá y ya igual Brian va a hablar un poquito del contexto digamos que nos interesamos mucho por este punto de la dejación de armas que es como fue lo más importante en el acuerdo final de La Habana y eso es lo que nos va a construir un poquito como el contexto bueno saludos a todos si el contexto pues bueno como se sabe durante el gobierno de Santos los dos gobiernos se dio pues el marco de un proceso de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana Cuba y de ahí sale pues todo el proceso de desmovilización como tal y de normalización a mi nombre al gobierno de aquellos excombatientes que se se dieron a la tarea pues de dejar las armas para empezar a hacer política por otras vías de manera que primero antes después de después de firmado el acuerdo se generaron las zonas de transición nacional que son diferentes son las propuestas por los mismos guerrilleros de las FARC para ir ubicándolos y acercándolos como tal por así decirlo a las urbes y a los lugares de circulación o de normalización luego de las zonas de transición hoy día se conocen las ETSR que son las los espacios territoriales de capacitación y recuperación que es donde salen todo este tipo de proyectos productivos que es donde salen todo este tipo de nuevas dinámicas alrededor de cómo construir paz por fuera como tal de las ciudades a partir de los excombatientes y digamos de los desmovilizados entonces ese es como el marco general de donde ubicamos las fuentes y de por qué nos interesó sobre todo ese proceso por este aspecto de los procesos productivos que más tarde te vamos a explicar a partir de los emprendedores de la memoria y las formas de hacer memoria y construir paz a partir de una resistencia poco más colectiva con un pasado ya más demarcado exacto acá pues es importante mencionar esa parte de las garantías individuales que están en el acuerdo digamos porque está redactado a partir de un beneficio económico que se les daba de manera individual y cuando hablamos hacemos alusión como a una resistencia colectiva es porque mediante estas cooperativas que entre ellas tech paz que ya la vamos a presentar pues digamos que se estaba también haciendo como un peso a esa legalidad o a ese discurso legítimo que se estaba presentando en los acuerdos es decir tratar de aislar de que mediante este llamado proceso de reincorporación pues tendiéramos o se tendiera pues como a la individualización de los excombatientes esta primera pues ahí les estábamos presentando como una primera fuente es importante también mencionar que todo el ejercicio se hizo pues durante el proceso de pandemia no es un interés digamos que o algo que veníamos recogiendo como con el tiempo sino que es un ejercicio que se plantea justamente para ese semestre entonces también digamos que fue una exploración metodológica en el sentido de pensar cómo podíamos acercarnos también desde la oralidad o cómo pensar diferente igual ayer también estábamos discutiendo mucho sobre esta idea del testigo y el tema de las fuentes en historia pero queríamos ya no quedarnos solo en la reflexión sino aplicarlo entonces digamos que la primera fuente o una de las primeras de los materiales que trabajamos es el acuerdo final pero también quisimos hacer dos entrevistas este fue un proceso digamos importante porque son muchos pues son varios proyectos productivos que podrían habernos interesado y que se estaban enmarcando digamos dentro de estas resistencias cotidianas pero específicamente pues ya como por otro tipo de intereses también la idea de pronto de pensar como la memoria como un discurso que se teje o unas narrativas distintas encontrarnos con una cooperativa textil también pues fue como un punto importante y así es como llegamos a estos dos personajes Gonzalo Beltrán y Ángela Herrera que fueron los que accedieron también a conversar con nosotros pues de manera virtual y pues plantearles como el objetivo de escritura de este artículo y también pues todo lo que les vamos a ir presentando entonces digamos que el contraste de pronto de información la tejemos entre las dos entrevistas el acuerdo final pues de La Habana y también utilizamos fue importante revisar prensa e incluso redes sociales de estas iniciativas bueno acá entonces la figura de los emprendedores de memoria para irlos pues igual los elementos los tomamos como les decíamos como todo ese bagaje conceptual que abordamos en el seminario y por digamos desde estos referentes Mauricio Archila Elizabeth Yellin Alfonso Torres Carrillo nos vamos a encontrar que emprender la memoria hoy no solamente pues significa o hace alusión como a plantear digamos como un proceso productivo en el sentido meramente comercial sino que a partir de de los actores sociales que están generando estas iniciativas pues también se va a plantear como un uso político y público de la memoria acá nos estamos encontrando con marcas también que hacen alusión pues justamente como a la construcción de paz pero detrás de eso tenemos pues como todo el proceso de desmovilización reincorporación entonces el emprendedor de memoria realmente hace un uso político y público y es un debate importante también pues teórico que nos interesa y que nos permite pues como hacer el análisis de las fuentes que les acabamos de presentar en seguido media ahorita más adelante explicamos como tal quien era Gonzalo bueno quien es Gonzalo y quien es Ángela pero tomamos esos tres autores los primeros pues influenciados un poco por el terminario y segundo porque nos pareció que daba la perspectiva como quien dice de historia presente que queríamos a partir de la cual queríamos elaborar el artículo primero que todo con Marisol Chile sus reflexiones sobre la memoria verdad y historia oral donde él trata de decir que no existe fuente oral ni fuente escrita ni fuente fotógrafa nada de eso sino lo que hay son simples fuentes que permiten revivir o reconstruir o hallar los testigos como tal del pasado entonces él dice que el objetivo ante la complejidad y las formas de hacer historia que necesitan que se hacen por fuera de la institucionalidad y de los grandes relatos es inevitable recurrir a otro tipo de fuentes que las tradicionales de manera que lo que se busca no es esa verdad institucional sino la verdad histórica que Archera la conoce como una verdad que se construye a partir y está completamente en tensión con la formalidad con la memoria digo el discurso oficial de Alfonso Torres Carrillo nos impresionó mucho el texto de cual historia donde él habla como tal de una historia de abajo construida en contraposición a una historia que requiere un tipo de metodología distinta incluso interdisciplinar y Elizabeth Yelling más que todo es la que trabaja este concepto de los emprendedores de la memoria y la memoria institucional la memoria material la memoria un poco influenciada por todo lo que la memoria ejemplar entonces sigue Marlene vale sí entonces a partir de este marco digamos como conceptual teórico igual es importante presentarles quién es Gonzalo Beltrán este es el alias pues de de una de las personas con las que conversamos él pues militó en las en las filas de las FARC durante mucho tiempo desde muy joven y quizá lo más importante para resaltar de Gonzalo después de conversar con él pues husmeando un poco por lo que pensaba o como como vivía digamos ya en su cotidianidad el trabajo con la cooperativa pues resaltamos como esta postura de lo que significa para el enunciarse desde la paz desde una acción pues como como lo que es este proceso productivo justamente que es hacer camisetas hacer prendas de vestir pero que para él también emergente como una narrativa entonces Gonzalo Beltrán también esta parte me gusta mucho como la dice Brian entonces voy a dejar que les cuente también porque trae un peso importante como de de memoria porque justamente es un nombre como el de Gonzalo Beltrán sí sí con María decíamos que es un nombre que cumple dos siglos pues porque de alguna manera Gonzalo nos manifestaba luego ya haberle hecho las respectivas preguntas para el artículo pues así como que se confesó un poco más entramos un poco más en confianza y este desmovilizado nos decía que él decidió mantener su nombre porque pues su nombre es a fin de cuentas igual y ese es lo primero que construyó propiamente y esto es porque pues Gonzalo por Gonzalo Bravo Pérez el estudiante de la nacional que cayó herido un año antes de digo un año después de de la la masacre de las bananeras gritaba y todo esto hacía parte de la nacional saldilla y todo y lo 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 mataron una de esas cosas que pasan acá y de la líder comunera también de 1781 pues de Manuela Beltrán que pues Gonzalo decía que durante estaba mientras estaba en las filas de las FARC pues él leía mucho historia y todo eso y que le impresionaron mucho estas dos formas de resistencia por eso decidió quedarse con el nombre de Gonzalo por Gonzalo Bravo Pérez y de Beltrán por Manuela Beltrán esa es un poco como la historia de Gonzalo y la historia de Ángela que es la otra quien nos presentó también su testimonio Ángela hace parte de la marca manifiesta y era una estudiante de la Nacho de Bogotá de ciencia política y ella creó pues la verdad muy muy al margen de todo el tipo de proceso que podía darte en asociación con desmovilizados y manifiestan hace como una simple marca por así decirlo de ropa que ella misma confeccionaba y bueno vendía la universidad exacto y luego fue que empezó el proceso de paz y todo el boom de las relaciones un poco entre el campo y la ciudad que se va a partir del proceso de paz de todo el proceso de movilización de depresión pública y todo y Ángela se acerca a los desmovilizados y se da cuenta de que puede a partir de ahí generar vínculos no solo explicarlos no solo analizarlos que también es importante sino también garantizarles la vida material que es algo crucial después de haber salido de ese proceso esta parte de resistir pues como esos modelos de maquila tradicionales pues es muy de resaltar justamente de manifiesta quizá ahora tiene un poco más de éxito mediático pero digamos que al inicio si empezó como un voluntariado ella nos comentaba que fue difícil igual ganarse la confianza de todos los miembros de la cooperativa pero que con el tiempo pues digamos que fueron encontrando también como una manera de trabajar en conjunto yo les voy a dejar en este momento igual como las redes sociales de las dos iniciativas que me parece importante también resaltar que la cooperativa ya tiene una marca también pues como que está explorando por separado es decir sigue trabajando en conjunto con manifiesta pero de todas maneras están haciendo algo también por su cuenta el nombre es Avanza y es una marca que apenas lanzaron como el año pasado en diciembre entonces ahí de las deje por si quieren explorar un poquito más de lo que les estamos hablando ya para continuar un poquito pues como con el ejercicio de investigación y el análisis o sea es muy importante rescatar que como memoria nosotros estamos entendiendo tanto manifiesta y tanto Avanza como dos discursos de memoria y quizá las narrativas que emergen de ahí esos discursos que emergen pues van a estar también como en conflicto por eso nos parece es importante resaltar pues como de esta cita que es de Todorov que es no siempre digamos que hablar de construir paz o hablar de construir memoria significa estar como en completo acuerdo sobre lo que se está planteando o sea también hay una lucha ahí constante porque hay o sea los roles de las personas que participan en la construcción de esos discursos de memoria de nuevas relaciones o sentidos también son divergentes incluso ahí podemos hablar un poquito sobre los lugares de memoria y como también hay un uso pues a veces es político quizá también económico pero hay un uso de la memoria dependiendo de lo que se esté planteando por eso la fotografía es importante pues bueno nosotros quisimos analizar sobre todas estas fotografías porque nos parte de algo que menciona Archila pero citando como tal a Toro y diciendo que hay una relación de la memoria con la parte material simbólica y funcional de la cual ella participa pues bueno es muy importante esta foto porque creemos que manifiesta y todo este tipo de proyectos productivos nacen a partir de unas condiciones de posibilidad que permitieron que se hablara la memoria en el país si bien existe pues la carta de los biorentólogos de 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 la nacional y todos los estudios como tal del conflicto armado es como hasta hasta la la ley incluso es una condición de posibilidad un poco institucional si bien antes habían emprendimientos de memoria a partir de las víctimas fue prácticamente a partir del proceso de paz y todo ese mar un poco todo ese boom podríamos llamarlo así donde se va dando un apoyo institucional y no solo en términos políticos sino también en efectivo pues entonces en la foto que está viendo en pantalla la parte de atrás es el centro de memoria paz y reconciliación de Bogotá que es muy muy distinto y nace de una ley muy distinta por eso es que el centro de memoria histórica del país nace a partir de la ley de justicia y paz mientras que el centro de memoria paz y reconciliación que es el que ven ahí que es distinto al centro de memoria histórica repito a ver si se confunde nace a partir de la ley 144 sobre la unidad de restitución de tierra y la ley de víctimas 144 entonces en esta ley se crea este monumento monumento a las víctimas y crea todo un espacio donde en su tiempo lo dirigió hoy lo dirige José Antequera el hijo del upedista asesinado y en su tiempo fue González Sánchez Pozo que era el militante del ELN que es movilizado en el movimiento de renovación nacional del 92 pero este espacio es muy importante ¿por qué? porque también hace parte de una memoria institucional que es lo que es Campos Colmaria y es porque el espacio queda cerca del cementerio central el cementerio central de Bogotá alguna vez cuando tengan el tiempo pueden acercarse de la tesis de pregrado de Óscar Calvo y él habla un poco cómo ese cementerio central fue cuna por así decirlo de varios momentos históricos cuna es un decir pues porque allá está enterrado tanto Luis Carlos Galán como Borrosalo Brau pero también está enterrado allá Álvaro Comés Hurtado Carlos Pizarro y algunos de los magnicidios de manera que este cementerio hace parte de la memoria institucional del país pero el hecho de que el centro de memoria paz y reconciliación también pertenezca y esté muy cerca de esa dinámica un poco de los cementerios da cuenta un poco de cómo el estado empezó a aportar todos esos procesos de memoria y apoyarlos institucionalmente entonces por eso decimos que manifiesta y todos esos proyectos productivos que estamos trayendo a colación con el artículo dan cuenta de cómo si bien es un ejercicio institucional también es como una resistencia desde adentro lo cual posibilita un poco a nuestro más grave el cambio entonces ya Mari les va a explicar otro ejemplo de cómo es esta resistencia un poco que si bien parte de un ejercicio de una promoción institucional también es una resistencia un poco al margen de los intereses simónicos entonces ya ahí va Mari sí bueno acá es una foto igual también como para ir concluyendo este es un evento muy importante justamente fue lo que posibilitó como ese un mediático que les comentaba de manifiestas sobre todo y fue una pasarela que organizaron con estudiantes de la Universidad de los Andes entonces digamos que manifiesta yo ahí o sea entender un desfile de moda ya no solamente como el ejercicio de ponerle unas prendas porque sí sino también de llevar un mensaje esa foto es muy vicente para entender también por qué elegimos esa cooperativa por qué elegimos estos dos casos como casos de resistencia específicamente pues como cotidiana o de otras posibilidades de construir hacia adelante esas pues esa esa pancarta de acuerdo firmado acuerdo implementado o sea pues es bastante diciente también y creo que todo eso está presente en cada una de las de las prendas que la cooperativa pues produce o sea el evento fue importante porque tuvo la asistencia masiva de prensa internacional no fue algo que rotó mucho en medios pues como nacionales eso también es muy interesante es decir son casos que son sobre todo estudiados afuera o alabados afuera pero acá quizás desconocimos mucho de lo que significan y y y de otros procesos que se están llevando pues como a cabo de hecho también pues justamente por ese lado ya para ir concluyendo los hallazgos de este ejercicio de investigación que pudimos plantear pues realmente abre como muchas posibilidades de investigación considerado pues lo considero yo pero una de las primeras cosas importantes es que pues o notamos que esta implementación de los acuerdos desde el punto de vista de los procesos productivos es desigual todavía o sea no creo que sea pues algo nuevo pero que todavía responde mucho como a esas condiciones geográficas es decir y con ONSO que es el ETCR que les comentábamos al año inicio donde está ubicada justamente la cooperativa TECPAS está muy cerca realmente a Bogotá y son 23 zonas en total digamos que también hay un éxito de estos procesos productivos dependiendo de qué tan centrales estén a los cascos urbanos como también les comentaba Brian al principio entonces este quizás es uno de los hallazgos pero también sabemos que hay o por lo menos estamos como por lo menos yo impresionada con las formas de resistencia colectivas y cotidianas que quizás uno no ve tanto es decir hay resistencia no solamente son procesos coyunturales quizás eso fue lo más bonito de conversar tanto con Ángela como con Gonzalo por lo menos para mí y encontrar qué son de verdad pues como asuntos que los comprometen todos los días y en todo el sentido no solamente teórico conceptual sino también desde lo más práctico entonces quizás es otro de los hallazgos importantes no sé si quieras presentar las otras dos Dayan otra que si las narrativas y discursos entran a las memorias de los lugares porque la memoria hay veces también la asociamos un poco con el ejercicio mucho gráfico pero creemos también que la memoria es una deuda en aquellos espacios y sobre todo creo que a una deuda tal vez por miedo no se han no nos hemos acercado a los historiadores pero a una deuda todavía por verse todo lo que sucedió en el marco el proceso de paz y el tipo de movilizaciones que se dieron las apuestas institucionales el acercamiento y poder conocer los procesos productivos y no solo eso sino de memoria que ya habían hecho las víctimas como en el caso del seminario con el profesor Juan o sea conocimos la asociación de víctimas de Trujillo Valle también también digamos en el caso conocimos varios textos sobre el Catatumbo los Nasa ciertas partes del país el Catanare el Patio Batilla ciertas partes del país donde tienen sus procesos de memoria donde han ocurrido hechos victimizantes y que lastimosamente conocimos solo gracias al impulso o nos conocimos solo pero si estuvo más en boga en la opinión pública a partir de todo el marco institucional y estatal que desembocó el proceso de paz que aún hoy está pues muy mal implementado nomás vean pues porque se tienen que implementar de forma desigual que están ubicadas las ciudades los demás entonces más que estructural y no solo un acuerdo y lo otro es el reto metodológico y es que pues hombre a la hora de generar empatía con Gonzalo y con Ángela en la virtualidad en medio de pandemia Gonzalo por allá se ha metido pues en Nicodonzo y Ángela en la virtualidad todo en este momento está haciendo su doctorado no sé por allá en Estados Unidos entonces fue entonces fue como esa atención primero pues porque hubo unos espacios con Gonzalo al principio donde nos decía como pues que mucha gente se le acerque y le habla pero pues no le cuenta ni siquiera qué es lo que está haciendo no le entrega los resultados no pues es como un militarismo un poco que va de la mano de la ética que yo creo que debe tener todo tipo de ejercicio investigativo que también debe exigirse creo yo en el tratamiento de los proyectos y todo eso me parece a mí entonces si eso es como ya la última conclusión la cuestión ética y empatía frente a estos procesos y sobre todo de la virtualidad que fue donde emprendimos este trabajo a mitad de la pandemia entonces pues no siendo más muchas gracias ok viene Maritza y Brian muchísimas gracias un tema también muy chévere abrimos entonces el espacio para quienes tengan preguntas o comentarios para las ponencias de Nicolás y de Maritza y Brian así que si alguien tiene algún comentario claro Santiago tienes la palabra ah bueno Nicolás dice se puede pensar que este tipo de legislación sobre los resguardos en este territorio tuvo su origen en la época colonial con las reformas borbónicas y lo que hicieron los republicanos fue continuar con las mismas intenciones esto lo pregunto porque según creo Francisco Antonio Moreno y Escandón promovió también la individualización de las tierras indígenas en el siglo XVIII junto con otros funcionarios de la época colonial que también abogaron por convertir las tierras comunales en propiedad privada claro claro que sí Santi sí es una estrecha relación y es tal vez algo que me faltó decir en el medio de mi pues en la curación si es que la república hereda completamente o bueno completamente no pero sería digamos una estructura teorética colonial entonces la retoman y simplemente integran los cuatro como pilares de la revolución francesa o del liberalismo seguridad propiedad de cuantar y y entonces con eso lo que hacen es seguir una línea continuista que les permitiera obtener los mismos beneficios que esa pirámide social de la colonia les permitía tener obviamente no se puede decir como es tal cual no porque si hay unos cambios hay una derogación de algunos carbos cierto creo que el cabildo desaparece y este tipo de cosas pero que hereda es completamente hereditaria por ejemplo este escándor en Tunja ya para el siglo de 18 la mayoría de los resguertos habían estado desintegrados gracias Nicolás Cristian había levantado la mano si si ok buenas tardes para todos mi pregunta es para Maritza y el compañero primero felicitarlos me gustó mucho sobre todo el título era muy llamativo de emprender la memoria me gustó mucho pues como el título porque después con el contenido uno como que lo entiende sobre todo ese uso político y público de la memoria la resistencia desde adentro como todo lo que esto lleva mi pregunta es si están interesados en continuar como indagando por ese tipo de de investigaciones porque me parece que hay un nicho muy muy llamativo ahí porque además de los procesos que nombraron hay muchísimos más que tienen estos emprendimientos con la memoria y con la resistencia que tienen muchos retos metodológicos pero creo que valdría la pena como seguir investigando este tipo de cosas porque además es una mezcla también de fuentes importantes como la oral que es las charlas de ayer decían o la profesora que no recuerdo el nombre que muchas veces los historiadores no acudimos a este tipo de fuentes por la veracidad y otras cosas pero mejor sería que sería como muy bueno que siguieran como investigando entonces pretenden o pues pretenden seguir investigando este tipo de cosas bajo estos emprendimientos gracias Cris la profesión fue Claudia Bendaño pues yo me atrevo como a contestar es decir yo por lo menos fue la primera vez que me acerqué como a una investigación desde fuente oral creo que quedé respetando mucho ese tipo de fuente para ser honesta sobre todo porque uno adquiere como muchos compromisos con pues con ese testigo cierto es lo que mencionábamos al final de lo de la empatía creo que se vuelve muy importante lo que mencionaba Brian sobre la ética entonces pues yo le adquiero pues como quedé con mucho respeto de esa forma de investigar pero sin duda hay mucho mucho por hacer al respecto como decía pues de hecho también se desprenden temas el tema del consumo y lo político o sea hay varias cosas que quedan como en punta de ese ejercicio que nosotros hicimos yo me vinculo mucho por el interés que tengo sobre lo que es la historia de la moda o la moda como discurso entonces de hecho digamos que gran parte de eso lo sigo trabajando en lo que es mi investigación y quizá pues a futuro también siga apareciendo pero como tal vincularme con los emprendimientos por ahora no sin embargo con lo que es la memoria o la narrativa desde desde la moda si me atraviesa todavía bastante pues si además de vincularlos creo que también es el deber no sea como historiador sino como personas apoyarlos pues porque como están ahorita la situación de la implementación creo que además de investigarlos necesitan un apoyo y una movilización de la opinión pública bastante tenaz sobre todo a portas de de la elección del presidente el próximo año entonces por mi parte conozco algunos más conozco algunos de turismo que me hacen muy 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 interesantes pero no 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 me ha acercado ni no por el momento no contemplo investigarlos de nuevo y respecto a la fuente oral pues mi mi trabajo de grado responde un poco a la fuente oral y a algo un poco cercano entonces sigo ahí tratando de defenderlo gracias chicos pregunta Santiago Mosquera a Brian y Maritza la primera pregunta es una vez terminado el artículo las personas entrevistadas leyeron el escrito en que quedaron plasmadas sus voces en caso de que sí me gustaría saber cuál fue la impresión que tuviera la segunda pregunta es en ese resistir desde dentro en cuanto al apoyo institucional en estos procesos que ustedes mencionan se puede percibir alguna instrumentalización del estado que busque legitimarse como un actor aparentemente promotor de la paz también me gustaría saber a qué se refieren y qué entienden las personas entrevistadas cuando hablan de resistencia en estos pasos específicos bueno yo voy a empezar y le voy a poner la camarita Santi quizá no tenga todas las bueno igual Brian también puede intervenir pero con la primera si leyeron el artículo de hecho antes de que apareciera por ejemplo el 2-10 de la revista de estudiantes que es donde aparece pues donde nos explicamos y se lo compartimos también como en formato Word quedaron en leerlo pues como los miembros de la cooperativa Ángela pues sencillamente nos agradeció por difundir ese tipo de iniciativas si se hizo una lectura pero como tal como más retroalimentación no recibimos obviamente todavía está el compromiso de visitar y con Onso entonces pues esperamos poder hacerlo igual el vínculo también como como decía Brian yo también creo que o sea el respeto que mencionaba es que realmente uno se puede vincular de muchas formas cierto y tiene que reconocer también como el nivel de compromiso que adquiere con este tipo de investigaciones pero si ellos tienen una iniciativa pues de procesos productivos hay muchas otras formas de apoyarlos de hecho divulgarlo es uno darlos a conocer o sencillamente pues comprando sus productos que es donde se mete el tema que les comentaba también como para explorar de lo del consumo y lo político la de resistir desde adentro espérate la leo otra vez instrumentalización del estado ah sí sí claro eso lo dijo Brian Isa ah bueno entonces que Brian conteste eso si quiere pero la paro de una no no si yo sí creo que claramente responde a mi interés institucional pues creo que en la segunda vuelta de Rando Santos se montó fue por el proceso de paz muchos presidentes han aprovechado la como fórmula presidencial ni siquiera hubo un vicepresidente sino al proceso de paz nomás hay que recordar a mister pastrana pero si yo creo que en efecto cuando decía desde adentro me refería a que se puede generar un tipo de extensión y poder no hacerlo al margen porque pues de alguna manera no se puede hacer del todo al margen pero si me parece y según lo que alcancé a investigar lo que encontramos con Gonzalo y con Ángela es que si bien ellos están desde adentro en el sentido de que se acogen a un proceso de paz no quiere decir que responden y descansan completamente a las directrices y lo que hace la institución yo creo que el solo hecho de que sean una implementación desigual la cuenta de que se hace desde adentro pero contra los de adentro también entonces me parece que el Estado se legitima claro instrumentaliza claro pero creo que hay una contraparte y es la que creo yo que hay que apoyar más entonces de ese lado piensa en otra cosa y es que de hecho nosotros encontramos justamente esos precios productivos se alían más como a la parte privada sino solamente no tienen las garantías desde el Estado y si hay una instrumentalización del discurso pero realmente no hay un apoyo o una implementación real entonces por eso también hablamos de resistencia y lo de las lo que entienden por resistencia pronto te compartimos la entrevista también para no alargarnos pero en resumidas cuentas si hay como una conciencia de que se pasa de una lucha armada a una lucha social entonces digamos que entienden la resistencia como mantenerse unidos por ejemplo lo que les decía al principio de no coger solamente los 8 millones e irse cada uno para la ciudad como puedan sino de mantenerse unidos como cooperativa y de crear procesos pues como desde la colectividad y a mí también me parece que un proceso de resistencia es que Gonzalo nos haya querido cambiar el nombre pues se me hace un proceso de resistencia muy brutal muy íntimo y por parte de él porque hoy día se le nombra a Rodrigo Londoño como Rodrigo Londoño y no como Timochenko entonces me parece que seguir con el nombre y con el alias pese a todo lo que sucedió y a todo lo cuestionable de las FARC dan cuenta un poco de la intención de volverla de saber volver la vista atrás a lo que sucedió entonces procesos de cuando Gonzalo hablaba de resistencia una resistencia a partir de su nombre y una resistencia a seguir creyendo pues en el acuerdo que yo creo que es lo que debemos copiar un poco muchísimas gracias chicos con esto ya le damos entonces cierre a esta segunda mesa espero que la hayan disfrutado tanto como yo y le doy paso entonces a los organizadores para que sigamos listo compañeros muchísimas gracias gracias gracias